Mis queridos amigos, mis amados hermanos, desde la casita sagrada del Tepeyac, donde hace unos días nos hemos encontrado con sus cantos, danzas, poesías, con esta dulce Señora del Cielo, para festejarles sus 490 años de sus benditas apariciones y de caminar en nuestra historia con nosotros, esta bendita Madre. Quiero ahora invitarles a las posadas. Dios mediante este 16, del 16 al 23 de este mes de diciembre, celebraremos las posadas en el atrio de nuestra Basílica. Tome nota, los esperamos a las 5 de la tarde, todos los días del 16 al 23 de diciembre. Vengan, habrá aguinaldos, regalitos para los niños que participen en nuestras tradicionales posadas. Y quisiera platicarles un poquito, la historia de las posadas, cómo nacieron las posadas, cuándo iniciaron. La historia, miren, la historia nos dice quién inició las posadas. Fue Fray Diego de Soria, el prior del convento de Acolman, el convento de San Agustín. Así, este prior, Fray Diego, obtuvo el permiso del Papa Sixto II para celebrar en la Nueva España nueve misas de aguinaldo. Así comenzó todo. Nueve misas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre de cada año, con la que se concedería indulgencia plenaria y remisión de los pecados temporales debidos por los pecados. Todavía a mí me tocó, afortunadamente, participar en familia, como familia, en estas misas de aguinaldo, siendo yo muy niño, a las 5 de la mañana, todos los días, del 16 al 24, para regalarle al niño Dios, ¿verdad?, nuestra fe, nuestro corazón. Participábamos en estas misas de aguinaldo. Y, desde luego, ¿verdad?, esta bella tradición, pues, fue desapareciendo de los atrios, de las iglesias, de los grandes templos, para introducirse, de otra forma, a la intimidad de los hogares. Donde hasta la fecha podemos encontrarla convertida en estas tradicionales posadas. Auténticas posadas, ¿eh?, no es pachanguita, bebidita y bailecito y se acabó nada más. No, recordemos que los nueve días son necesarios para preparar el corazón, para disponer nuestro interior y que el niño Jesús renazca en nosotros, para reconciliarnos con nuestros hermanos, para convivir juntos unos con otros y estar alegres, para intercambiarnos aguinaldos o regalos que significan y expresan la alegría, la gratitud por el gran regalo que nos ha hecho el Padre Celestial de su Hijo amado, del Verbo Eterno encarnado en las purísimas entrañas de nuestra muchachita, de esa niña hermosa, la doncillita de Nazaret. Miren, las posadas tienen un fundamento bíblico, no lo olvidemos. Miren, quiero proclamar en este momento un texto de la Escritura, precisamente del Evangelio de San Lucas, San Lucas capítulo segundo, versos del 1 al 14. Ahí tenemos, hermanos, el origen, el fundamento bíblico, escriturístico, de lo que nosotros llamamos las posadas. Dice así el texto sagrado, el Evangelio de Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno a su propia ciudad. Así es que también José, que pertenecía a la casa y a la familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Ahora, fíjense, esos censos en aquella época eran muy importantes porque permitían a Roma conocer el número de habitantes, pero claro, con la intención de cobrar los impuestos. Por eso era importante este censo. Roma respetaba las costumbres locales judías y por eso cada uno se empadronaba en el lugar de origen. José, José, señor San José, que era de la casa de David, pues él sube a Belén, fíjense, unos 140 kilómetros de Nazaret a Belén y en un burrito, imagínense, y María ya a punto de dar a luz, embarazada. Pero, mis amigos, qué tremendo lo que dice el Evangelio. Por aquellos días que van a empadronarse, miren, no encontraron lugar para ellos en la posada. Imaginémonos un poquito a Señor San José con la Santísima Virgen María ya embarazada, a punto de dar a luz, buscando ansiosamente un lugarcito para que la Señora del Cielo descansara. Por supuesto que, como pobres que eran, no había lugar para ellos. El pobre siempre es marginado, es despreciado, es señal. Lo estábamos viendo esos días con nuestros hermanos migrantes, gente pobre que busca una situación mejor en su vida. Así María y José, miren, de Nazaret a Belén, 140 kilómetros caminando. No había lugar para ellos, nada. Tocaban una puerta, tocaban otra. No, aquí no es mesón, no, sigan adelante como lo cantamos en las posadas. No les puedo abrir, no, no vaya a ser un tunante. Imaginémonos todos esos verdaderos necios e indiferentes comerciantes como sucede hoy tratando de explotar al pobre, al sencillo, al migrante. Pues esto lo vivió María, a punto de dar a luz. José, miren cuántos pobrecillos hoy en día, cuántos migrantes van pidiendo un poco de agua, un taquito, una moneda. Pues así pidió la Sagrada Familia. Y nadie, nadie se compadeció de ellos. Esto es lo que vamos a vivir en las posadas, mis amigos. Vengan, los invitamos. Vengan, participemos de este novenario preparatorio ya inmediatamente a la Navidad. ¿Para qué? Repito, para abrir nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser a la gracia de Dios que nos pide María y José hospedaje. Démosle el corazón, dígamosle a María y a José. Ven, ven, señora de la de viento, ven, señor San José, para que tu hijito, tu niño, renazca muy dentro de mí. Y miren así, al encontrarnos con Jesucristo, ¿verdad? En donde él habita el prójimo, el prójimo, el hombre. Ahí vamos a encontrarnos con el señor Jesús. Y pues será una ocasión, un momento para crecer, para madurar en nuestra fe, recordando el hecho, el gran acontecimiento que parte la historia del Verbo Eterno que se hace tiempo. El Todopoderoso que viene, no con poder, con árbol, no. En un humilde niño, en un pequeñito recién nacido, miren, descubrir el mundo nuevo del amor y de la participación de nuestro ser y de ver, mis amigos y hermanos. Los invito pues a que vivamos y celebremos las posadas con alegría, con entusiasmo, por el atrio de nuestra basílica, ustedes seguramente en sus casas, y que nos ayuden a comprender el gran acontecimiento. Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hijos de Dios, para que seamos hermanos entre todos. Los esperamos, los esperamos, este 16 de diciembre, todos los días, 5 de la tarde, hasta el 23. El 24 no vamos a tener posadas porque ya ustedes estarán preparando ese gran encuentro familiar del nacimiento del niño Jesús. Que Dios nos los bendiga, por aquí los esperamos, estos días de posadas. Gracias.